De un criadero allá en Luisiana Señoras y señores llevando al frente su careta en color negro contornos en blanco Este es el rayito en sus costados, dos colores blanco y negro, los colores de mantilla El rayito de la cuadra Sandy Van se enfrenta al ángel de la cuadra Sabanilla, cuadra romano Salido de la cuadra de la cuadra San Juan Salido de la cuadra San Juan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!